La verdad que estamos muy contentos, hace 15 días que pusieron acá el destacamento, nos salvó varios, tres casos, uno un muchacho que tenía un infarto, uno pasó con mi hija también que se cayó de la moto, dos veces el choque, así que vinimos acá y el patrullero llevó a la gente al hospital de Moreno. Así que estamos contentos, nos vino muy bien esto para el barrio. Mara, una larga lucha. Hubo una larga lucha, desde el 2010 que estamos, cuando se inició esta lucha, cuando lamentablemente falleció un vecino en una situación de robo, tres vecinos, Carlitos Costa, Diego Farías y otro señor que se llama José, los tres de esta zona, así que bueno, ahí empezamos el inicio, primero acá donde estamos, los vecinos hicieron un destacamento, pusieron materiales, bueno, se armó un destacamento, después no se habilitó y bueno, después se pidió la instalación acá de un destacamento policial, que bueno, este estaba en la calle Florencio Sánchez y hace años que venimos insistiendo que lo trasladen acá. Digo, cuando lo también, la promesa de instalación también demoró, porque estaba todo listo, pero también tardó un par de meses. Sí, sí, tardó casi, desde que asumió Festa, el 15 de diciembre, nosotros lo fuimos a ver a él por el tema del destacamento y bueno, ya empezamos a solicitar ahí que trasladen el destacamento acá. Bueno, él también nos prometió un CPU en la plaza, con cámaras, así que sí, pasaron casi dos años ya. Eustaquio, bueno, lo comentaba el vecino, digo, ¿ya hubo prevención y ayuda ante accidentes? Sí, por supuesto, es muy buena la tarea que están haciendo, están haciendo control de motos, y además hubo un accidente también cerca de acá, un par de cuadras y acudieron inmediatamente. Los vecinos, vos hablás con los vecinos y te dicen que después de mucho tiempo, la primera vez que están durmiendo tranquilos, no se escuchan tiros a la noche, las motos, y ahí, o sea, los robos se calmaron bastante, digamos. ¿Andúa de manera disuasoria este lugar? Sí, 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 totalmente disuasiva. Y ya te digo, y hacen recorridos permanentes en las escuelas, sabés que tenemos la salita acá a la vuelta, la escuela secundaria, y hay escuelas primarias, la plaza, y bueno, ellos están constantemente recorriendo la zona, y eso da más tranquilidad a los vecinos. Bueno, Claudio, faltan cosas, digo, porque ustedes estuvieron haciéndole la instalación de agua al lugar. Sí, es cierto, la verdad que esto es la concreción de un conjunto de propuestas, de ideas, y sobre todo de acciones de gente común y corriente, gente a pie del barrio 25 de Mayo, que agradece la decisión política de las autoridades, pero también nos deja de reclamar la precariedad también del destacamento, ya que dentro del mismo conviven personas que tienen que convivir con la comunidad, y nosotros la lucha es también que ellos estén en las mejores condiciones, para realizar su tarea, más allá de que por ahí gente piensa que es su trabajo, es su trabajo, sí, estamos de acuerdo con eso, pero tiene que ser en óptimas condiciones. ¿Malas no tienen baños y están haciendo una rifa ahora? Estamos haciendo una rifa de 30 pesos de una campera que donó un vecino, y bueno, con eso vamos a comprar materiales para empezar a hacer el baño nosotros, así que bueno, se solicitó a Duarte el baño, bueno, a la municipalidad, dijeron que el viernes se instaló el destacamento, el lunes de la semana próxima iban a traer un baño químico, no lo trajeron, el martes de la semana pasada, así que bueno, la verdad que no pueden estar así, ¿entendés? Hay personal femenino, y más allá de todo, femenino, masculino, necesitan tener un baño y estar en condiciones. ¿Le gusta que por último lo van a hacer ustedes al baño? Sí, 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 nos pusimos de acuerdo con los vecinos, vamos a próximamente, posiblemente sea el sábado que viene, si ya conseguimos la plata para los materiales, vamos a venir a cavar el pozo ciego, y bueno, y lo hacemos nosotros. ¿Con la ayuda también de los corralones de cada zona? Y estamos pidiendo ayuda, o sea, estamos levantando firmas y le vamos a pedir ayuda, esperemos que colaboren, esperemos que sea así. ¡Gracias!